3, 2, 1, vamos Diego, la infancia entre Castelar y Villaluro uno cree, o al menos cuando te ve con los personajes y demás que tuviste mucha plaza, mucha bicicleta, mucha pelota y mucho club ¿es así? ¿fue un poco así la infancia? Sí, sí, fue un... nuestro territorio era obviamente la calle, claramente cosa que después ya cuando fui adolescente ese territorio pasó a ser del gobierno de turno digamos, de la policía y del ejército pero cuando yo era chico era un territorio no ganado era un territorio por donde uno circulaba y que era nuestro lugar de encuentro, nuestro lugar de juego nuestro lugar de invención son todas cosas propias también de la niñez hasta que fui hasta los 14, 15 años donde también, ahí ya se empezó a conformar un poco la barra de la esquina que era más territorial y más de esto es nuestro una cosa más desacapecha esa cosa de hombre adolescente con testosterona exagerada digamos, y obvias para la edad ahí se empezó a poner mucho más complicada la calle porque es la época que yo te digo que fue el 76 y adelante pero en donde era una calle mucho más vigilada digamos cuando uno era chico si pasaba un patrullero se suponía que era parte de algo que te vigilaba y después de algo que, mejor dicho que no, que te vigilaba sino que pasaba para ver si estaba todo en orden y después ya fue otra cosa digamos, para mí después eso era alguien que venía a interceder en tu libertad en tu propio movimiento por eso hago una diferenciación entre lo que fue la niñez y la adolescencia porque en la adolescencia yo vivía en el mismo lugar y simplemente cambiamos como de ubicación cuando éramos chicos igual me parece que cuando éramos chicos capaz éramos mucho más libres porque no había un territorio donde parábamos sino que nos movíamos por todo el territorio mientras que a los 14, 10 años ya como escopamos una esquina como si ese fuera nuestro lugar y de encuentro de encuentro y de dominio una cosa más territorial si se quiere porque después empieza lo de que nosotros somos la barra de acá y empieza la confrontación cuando te ponés más grande y empieza la confrontación ya hasta física de si nosotros somos de acá ojo con los que son de allá no veces hay cosas que los que son de allá quieran pasar por acá y quieran mentir invenciones que se hace uno por la propia territorialidad que uno cree que es parte vital de la vida esa esquina es casi la personalidad de uno conformada en un pedazo de baldosa de donde somos todos de ahí y esto es nuestro no se comparte cuando era más chico si todo se compartía también era era un poco más libre era ir a buscar distintos lugares también de posibilidad de juego más que era así que yo tuve esa infancia claramente de estar esperando el momento de salir a la calle para jugar perfecto lo que si cuando ya pasas la barrera de esa adolescencia e incluso tengo entendido que recién a los 25 decidís empezar a estudiar teatro hasta ese momento fue una especie de adolescencia tardía entre los 18 y los 25 o fuiste probando por el lado del deporte o hubo otro arte me movía trabajaba con mi viejo no era algo que yo proyectaba para un futuro no quería una vez que mi viejo dejase de trabajar o se muriera continuar con eso no era mi idea mientras tanto me gustaba mucho más laburar con mi viejo que laburar en una oficina por ejemplo en un comercio me sentía mucho más cómodo ahí tenía muy buena relación con mi viejo también y después fui buscando otro lugar otros encuentros me fui encontrando con otra gente amiga también con otras almas ahí que se cruzan por la vida de uno y era gustoso de hacer un montón de cosas también tenía mucha relación con la lectura con la música decidí lo de la actuación también una manera de hacer algo que me estaba faltando también a lo mejor había algo que no me terminaba de conformar si se quiere que era hacia lo que hacía trabajaba pero había algo por lo que tenía que atravesar o poner no sé el cuerpo en acción en alguna otra cosa que no fuera lo que estaba haciendo ¿la propia barra de la esquina de esa infancia de adolescencia la que te dijo que tenías condiciones? no, uno de esos no, no eso fue en el año 85 por ahí con un pibe que también apareció en el barrio que venía de Ciudadela con el que yo iba a ver por ejemplo a Sumo iba a ver a Los Redondos 84, 85 esa época que una vez charlando en un bar me dijo yo en realidad le dije de la propia charla salió esto de que yo tenía ganas de hacer alguna otra cosa sobre todo porque cuando era chico quería jugar al fútbol no se dio o quería tocar en una banda no se dio y entonces sentía que me estaba faltando algo para vital digamos para mi vida no completarme en nada no tenía la ambición de completarme no se que es eso tampoco pero hacer algo que fuera motivante digamos claro pero ni siquiera con la idea de vivir de eso no de hacerlo para ser feliz no, no porque yo seguía laburando con mi viejo y laburaba en fiestas en bolichas a las 3, 4 de la mañana como en fiestas que nos pagaban no mango no la gorra no, no no lo de la televisión sale después y sale como producto así de algo que apareció de casualidad nosotros no pensábamos nunca que podíamos trabajar en televisión pero la televisión para nosotros era algo como inaccesible digamos no 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 íbamos a tocar las puertas de los canales ya uno se daba por sentado de la misma manera que cuando vos tenés 25 años no te vas a ir a probar un cruz algo que seas un crack porque ya tenés 25 años y no te van a dar bola y para nosotros la televisión era lo mismo ¿quién nos va a dar bola a nosotros? o sea ¿quién somos para que la televisión nos den un lugar? nos parecía que la televisión era un lugar también de selectivo porque entra alguno que o está acomodado o ya viene de ese palo o andás a ver pero no nos correspondía a nosotros no nos atravesaba la idea de trabajar en la televisión y vivir de eso apareció después cuando apareció de la cabeza o cha 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 que algo inclusive a nosotros nos parecía que iba a ser fugaz terminó en el tiempo y entonces pudimos vivir de eso de la actuación digamos que lo continuamos en los últimos 25 años en distintos programas con distintas actividades relacionadas a la actuación en donde uno de alguna manera se hace un nombre dentro del medio entonces se desconvoca a la posibilidad de elaborar más continuo y en tu familia ¿había algún antecedente familiar de algún artista? no, mirá es que era profesora Fiano a los 15, 16 años era profesora Fiano tenía una relación con lo expresivo digamos ¿eso sería lo más cercano? si, si, si mi hermano mayor era muy histriónico yo creo que tiene mucho de él también pero nunca se dedicó a la actuación ¿y se le pasó con la cabeza? no, no, no si se le pasó con la cabeza la descartó tampoco lo sé pero no no incursionó en eso salvo yo lo vi una vez trabajando con los padres para sus hijos cuando hacen esas fiestas de fin de año era un tipo muy 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 inactamente carismático comediante claro si, si si y carismático también claro pero no se dedicó a eso claro ya haciendo lo que es la carrera el antes y después sería todo por dos pesos o es otro otro proyecto que uno quizás no lo llega a ver o no no, lo que pasó con Tengo por dos pesos es que fue un poco más masivo si se quiere empezaste a ser más protagonista incluso más partícipe si, si, bueno porque conformamos esto que fue Alberti Capusotto digamos el dúo junto con Saborir y con Montarvaro que estaban en la dirección del guión digamos pero y de alguna manera Tengo por dos pesos también fue como otra televisión y en algún punto fue un poco más masivo inclusive atravesó también el propio medio quiero decir cuando el programa a los tres meses se levantó el propio medio salió a decir che, ¿por qué levantaron este programa que era tan bueno? chachachat era más endogámico era como más para un un grupo de gente que lo seguía y estaba ahí como como más marginado dentro de la televisión si se quiere y era como un humor que no no terminaba para mucha gente para nosotros no, al contrario que no terminaba de ser como aceptado sobre todo porque estábamos acostumbrados a ver programas de humor siempre con un campo cómico si bien Alfredo tenía mucha presencia en el programa como liderazgo había una cosa más grupal donde cada uno aportaba ideas y qué sé yo y me parece que era más complejo a la vista de un cierto espectador que estaba acostumbrado a ver un lenguaje dentro de los programas de humor más accesible a su entendimiento con otro formato creo que el que empezó un poco eso fue Gazaya que trajo actores que venían del teatro que no venían tanto de la televisión y después lo nuestro fue un poco más casi retorcido entonces tenía sus adeptos y tenía gente que a lo mejor lo veía y lo sacaba porque no entendía lo que estaba habituado como espectador de televisión que también está medio formateado no solamente la televisión sino el espectador está casi formateado como que tiene que mirar de una determinada manera también y nosotros me parece que partimos un poco de eso es de un humor que nos gustaba a nosotros también nunca nos planteamos cuál es el humor que le gusta a la gente en términos comerciales porque nosotros ninguno tenía fines comerciales teníamos fines más expresivos actorales artísticos o algo como quiera donde de golpe nos encontrábamos que ganábamos dos o tres mil pesos mientras que yo con mi viejo podía ganar ochocientos claro porque la televisión circuló en dinero que estaba ahí que para nosotros era demasiado pero en el mientras tanto éramos parte casi como de un juego que sabíamos que tenía corta duración y que no lo tuvo finalmente porque después chachachán unos tres años después yo de ahí hicimos delicatese después tengo que poner los pesos y después ahora esto lo hacemos con Pedro como que continuamos en el tiempo y en el medio haciendo algo más de autogestión independientemente que la televisión tiene un productor con el que tenés que negociar y con el que tenés que sentarte a hablar que es un medio que tampoco permite tanto los autogestivos pero en el caso nuestro sí el programa nace a partir de una intención y una decisión personal tanto de Pedro como mía y cuando hacíamos todo por respeto lo mismo de las voluntades que hacíamos en ese programa entonces el programa siempre fue respetado en ese lugar no se iba a modificar el concepto del programa porque el propio medio lo exigía que fuera así sino que el programa era eso y así fue y tuvo adhesión y entonces continuó en el tiempo también porque si no el propio medio te echa un costado y aparte creo que la gente valora que el artista sea fiel con lo que le gusta eso es por un lado y por otro lado también bueno evidentemente había gente que se divertía con el programa que lo entendí que lo hacía propio y que lo necesitaba también digo lo último para no molestarte más en cuanto a aquella gente que está entre los 50 y los 60 años suicidense directamente y todavía no se decidió o no hizo lo que realmente le gusta y no porque no se anima porque de alguna manera ¿qué ha sido de esa manera? no tuve idea con respecto a eso sobre todo porque tengo más dudas que certezas sobre todo digo alguien que no se anima vive no animándose o algún día rompe esa estructura y hace algo que le interesa de los 50 a los 60 años y de los 60 siempre tenés tiempo de hacer algo que sea una decisión personal y que no y que uno lo pueda gestionar digamos que a esa edad ya no le tenés que preguntar a nadie según la gente no debe hacer este ese es el escenario posible que veo que se anime que se anime que pruebe que ande por ahí que vea que no piense que ya de alguna manera está todo está todo decidido que también decida por él eso me parece que siempre hay un tiempo para la aventura y que para la aventura de uno mismo de su propia capacidad de reacción frente a sí eso de poder digamos también volver a construirse en algunos casos si reinventarse me parece que está bien es eso después es complejo en realidad por eso si no soy además no tengo alguien que tiene de 50 años yo no estoy muy atento sinceramente a los que tienen de 50 años a los 60 hoy por hoy estoy más atento quizás porque tengo hijas a la generación de mis hijas o quizás una generación que tiene más proyección hacia adelante y que puede modificar el estado de las cosas de los 50 a los 60 años hoy alguien puede hacer cosas muy interesantes y yo lo saludo tiene que dejar un montón de cosas detrás que lo debería dejar que es una decisión compleja pero que no imposible pero ya está qué sé yo si los 50 años lo hicimos que tenía que hacer es el problema muchísimas gracias Diego muchas gracias por favor